Paletina Paletina Quizás el próximo mes de hoy de noche mañana se dirán a las y cantarán los que nos pasan Música Y cuando hay tiempo en el que la palma se sumará Y cuando hay tiempo en el que la palma en el que la palma se sumará La pesca La angustia Verdad Música 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 ¡Terminada! ¡Jamás! ¡Los pensiste! ¡La justa! ¡Ven a mí! ¡Cobre doble leyes! ¡Ni su avaricia! ¡No hay nada que van a ganar! ¡Hey! ¡Van a matar! ¡No hay nada que van a ganar! ¡Nunca lo entenderán! ¡No hay nada que van a ganar! ¡No hay nada que van a ganar! ¡Nunca lo entenderán! ¡La peste! ¡La crucia! ¡No acabará! ¡No hay nada que van a ganar! ¡La peste! ¡La crucia! ¡La crucia! ¡No acabará! ¡Vamos! La presión, la crucia, no me va a dar Por mi corriente y su aparicia, no me va a dar Me llamo a todo, no hay nada Nunca no hay gente entera Me llamo a todo, no hay nada Nunca no hay gente entera ¡No ves! Pastillas, busca la paz en las pastillas Ahoga el tiempo y las heridas Nunca para la depresión Pastillas, miedo detalles de la vida No siente el tiempo ni la risa Nunca para la depresión Pastillas, busca la paz en las pastillas Ahoga el tiempo y las heridas Nunca para la depresión Pastillas, busca la paz en las pastillas Siento el espacio de la movida, no se acercan por ahí la brisa, no se acercan por la presión. No, no la tengo que arreglar, no me porqué, no quiero. Siento el fuego como preficioso a la herida, se basita del tiempo y mi vida. Crece que el fuego, como prejuiciosa ardera Se la cita del tiempo, en mi vida Me cuesta ser, y cuando al viento Me cuesta sumar, ser un amor Me cuesta ser, y cuando al viento Me cuesta sumar, ser un amor Parecer, me caeré, me guiará Parecer, me caeré, me guiará Hay cuatro tiros en la mesa del apartamento Hoy vamos a cambiar el mundo ¡Seguro! Hay cuatro tiros en la mesa del apartamento Voy a hacer una estrella Otro tiros en la mesa del apartamento Hay tres tiros en la mesa Pero voy con lo que quiera Esta noche va a ser la revolución Esta noche va a ser la revolución No quiero ir a hacer la prensa Vámonos que hay un buen viático Esta mesa de viático Una botella de campaña La revolución no va a ser televisada Vienen billetes y somos suyos ¡Gracias! 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 ¡Hey! 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 con un buen alineado con un tableclito con el otro lado que no lo han hecho lo han hecho y que no lo han hecho buscar a un poco de su total y que no iré al mar y que no lo han hecho que me lo han hecho y que no lo han hecho y que no lo han hecho y que no lo han hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!